Lejos como un río lejos que no va a parar No es una pelea común cualquiera, no es una pelea más. Esta es el todo por el todo. Y nunca miro para atrás como un falón ¿Qué significa esta pelea para un lechador, un peleador argentino? ¿Qué significa? Al margen de un cinturón y de lo que fuere, para mí es lo más importante que me puede llegar a pasar hoy. No cabe en mi cabeza perder, capaz que me voy a encontrar con la realidad ahí, voy a golpear y voy a decir, bueno, perdí, pero yo creo que va a tener que venir muy decidido el tipo. El plan de pelea le pedí a Sergio, se me daba una mano y vio tres peleas de Toluco y dijo, es así, así, así. Para él, bueno. Es simple. Y me lo simplificó en, no sé, en cinco minutos de un audio, me dijo, hagan esto, esto, esto. Lo hablé con alguien, lo escuchó y dijo, perfecto. Cuando yo doy mi palabra, aunque se quiera usarla, me voy a colar, me voy a colar, me voy a colar, me voy a colar. Cosas que, por ejemplo, no le podemos echar la culpa, ni que la amistad, ni nada. Yo quería tener plata. Y entonces vi que la única manera de llegar era así. Y bueno, hasta que en un momento caigo cuando, en la realidad, cuando caigo detenido. Estuve casi un año en comisaría por el hecho que no me podían trasladar por la herida. Y cuando apenas empecé a moverme, todo, me llevaron de traslado. Estuve, en ese momento estaba muy, súper poblado todo. Entonces fui a La Nueva, después firmé a Olmo y así, hasta llegar a Sierra y de Sierra a la avenida 19. Era en los días interminables. No sé cómo describir todo lo que viene uno pasando en ese momento. Pero sí que algo que no, me entendé, que no quisiera volver nunca más. ¿Y ahí pensás y decís, yo cuando salga voy a hacer esto o voy a hacer eso? Y yo trataba de sacar siempre la cabeza. Es más, pensé de todo menos de lo que estoy haciendo ahora. ¿Me entendés? Esto fue una consecuencia de que me empezó a dar la oportunidad de empezar a entrenar, a entrenar. Me había quedado sin trabajo, empecé a darle vuelo a lo que era el deporte y bueno, y salió todo esto. Si me arrepiento y si yo no hubiera pasado eso, por ahí no estaría acá. Yo lo que hice, lo pagué. O sea, lo malo que hice, yo lo pagué. ¿Te sirvió? Sí, me sirvió, sí. ¿Tus dotes como actor? Porque te dedicaste a la actuación, te dedicás a la actuación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió? Llego de la mano de Moore el camionero. Yo creía que era una joda. Yo ni sabía que era el marginal. Sabías que ibas a grabar algo como actor, pero no sabías para qué. Claro, qué era, lo que era. Y bueno, entramos ahí, ahí nos seleccionaron y quedamos. Era un castillo. Claro, y quedamos en la banda del sapo. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, Hermosa. Se extraña. ¿Por qué? Sí, porque es algo que es como una juntada de amigos, ¿entendés? Tanto el director, los cámaras, todo. Una gente maravillosa. ¿Entendés? Los actores principales. Yo me hice muy amigo ahí de Pantera, de Ignacio Zereda. Es más, hemos salido varias veces juntos. Es una excelente persona. De entrada pegamos química, es un tipo de 10. Yo doy mi palabra, aunque el cielo se abra, la voy a cumplir. Hoy en día en la vida no hay nada imposible que vos no puedas. Vos lo querés, lo tenés y tu sueño tenés que perseguirlo. Si nunca miro para atrás, como tú falo.